Hola mi gente, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Claudia y este es mi canal Claudia Santos y en el día de hoy le doy la bienvenida desde mi cocina porque he ido a hacer la compra y nadie me lo ha pedido pero voy a hacer un video enseñando todo lo que compré. Les voy a enseñar ahora mismo el ticket que ha sufrido un pequeño accidente porque, spoiler, es del líder y en el líder te da el ticket un poco... bueno, se nota que están reciclando y tal, que eso me parece bien, pero te cae una gotita de agua que es lo que me pasó a mí y ya luego el ticket no sirve. Me he gastado, déjame ver si se ve bien, 182 euros en la compra yo suelo hacer la compra así como para 15 días, 20 días, lo más que puedes tirar porque no me da el tiempo para estar yendo al mercado cada 3, 4 días, así que ya he tratado de comprar lo más que pueda y lo tengo aquí en la casa así que nada, sin más rodeo les voy a enseñar lo que he comprado, los 180 y tantos euros que he gastado en qué me lo he gastado y si vale la pena o no porque yo normalmente suelo comprar o en el supermercado día o en el mercadona, pero pues esta vez fui a un sitio que les voy a estar poniendo alguna imagen que queda el mercadona a un lado, el líder al otro y dije, ¿por qué no comprar en el líder? vamos a hacer la compra ahí y vamos a ver qué tal y bueno, al final comparar un poco los precios cosas de señora mayor, ustedes saben, cosas de gente que tiene casa y tiene que mantener la casa bueno mi gente, vamos a empezar por aquí, los precios se los voy a intentar poner por aquí abajo quizá algunos, otros no se van a ver porque como pueden ver el ticket sufrió un pequeño accidente pero bueno, voy a tratar de ponerle la mayoría de los precios vamos a empezar con esta bolsa, no, las voy a levantar porque pesan un montón y en esta bolsa lo primero que compramos es el pan, solemos comprar el integral, el que es más oscurito pero en este caso no había, así que compramos este que es el pan blanco familiar y compramos tres paquetes porque tenemos visita próximamente luego compramos este pan de hamburguesa o pan de hamburguesa no pan para meter la hamburguesa y trae cuatro unidades, lo compramos porque si me siguen por Instagram últimamente me ha dado por hacer hamburguesas aquí en la casa compro la carne molida y luego las hamburguesas a mi gusto así que compro el pancito para sentir como que la estoy comiendo así original como si la compraran en algún sitio pero en realidad la hago yo luego hemos comprado estos paquetitos de galletas las crackers de toda la vida las que son saladitas a mi la verdad que me gusta y para una tardecito para merendar así está genial con un pedacito de jamón con cualquier cosa Eris se ha comprado este queso a ver si se ve ahí bien a ver si enfoca es un queso azul es de Austria y salió en 1,38 a él le gusta probar todos estos quesos yo muy fanática del queso no soy la verdad así que bastante bien de precio luego hemos comprado un poco de energía de azúcar estos son los huesitos de toda la vida son como unos chocolates y estos son como otros chocolates con caramelo adentro que son pues biscuit no lo sé pues esto para contrarrestar la azúcar hemos comprado esta col iceberg costó 99 céntimos de eso si me acuerdo perfectamente seguimos por aquí con unas compresas sin mi amor compresas de toda la vida estas son ausonias y creo que estaban en rebajas si no las cogí de otro sitio o no habían movido los precios costaba un euro y tanto así que está muy bien de precio y trae 14 compresas por aquí se me ha roto la bolsa y se me ha caído pero como buena latina o bueno hispanoamericana no sé porque ahora está con el lío este de que los que vivimos en continente americano aunque hablemos español no somos latinos los que somos conocidos como latinos ahora no somos latinos bueno whatever yukita para hacer con un buen arrocito con gris a lo cubano con yukita con su mojo cubano genial luego un poco de zanahoria un paquete de zanahoria que trae un kilo la verdad que la zanahoria a mi me gusta mucho como para agrandar las comidas no sé si me va a entender por ejemplo hago una carne y me gusta echarle un poquito de papa con zanahoria a ver no solo para agrandar que sí que nosotros los cubanos tenemos eso mucho de vamos a echarle cositas para agrandar la comida y así ahorrar un poco de carne pero es que es verdad que la carne en sí así sola me parece quizás un poco sosa entonces me gusta como que agregarle los toquecitos de papa de zanahoria o de alguna cosita otra que tenga para que le dé un toquecito diferente por aquí estaba en oferta este café y hemos decidido probarlo comprarlo para probar a ver que tal porque siempre sabemos comprar eso el del día o el del mercadona y este vamos a ver de dónde viene este en teoría se hizo en Murcia no lo sé dice que es molido que es natural y que es bastante fuerte o sea de cinco cafecitos de fuerte tiene cuatro dice que es para cafetera tradicional que yo no tengo oíste el café que es para cafetera tradicional supongo yo que la cafetera de nosotros también bueno sí espero que sirva en mi cafetera que no es de cálcio la es de la que tú le echas el polvito y te lo hace así que vamos a probar a ver qué tal ya les iré contando por mi Instagram a ver qué tal va este cafecito por aquí tenemos almendra esta es la natural en teoría es un poco más sana que la tostada así que por eso la compré me gustan mucho los frutos secos muchísimo por aquí Eric ha comprado otro queso pues es queso curado es que tengo una cultura muy poquita de queso no sé ni lo que significa creo que curado es como que está curado se ve curado pero es que se almacena más tiempo o cosas así díganme en los comentarios porque yo la verdad que como no como queso de saber que a él le gusta y que no es suficiente así que por aquí se ha comprado también Eric es que todos te los compré tú porque yo no como nada yo no como ninguna cosa de esto paté de hígado de cerdo este trae creo que seis latitas por aquí se ven las latitas y bueno vamos a ver si le gusta este paté o no el paté es como una pasta así de carne para las personas que no sepan lo que es el paté porque a lo mejor ustedes que son de España pensarán que es una tontería pero yo en Cuba no sabía que el paté existía siguiente me he comprado un protector solar y ustedes dirán Claudia trabajas en una farmacia y te vienes a comprar un protector solar en el Lidl pues sí en la farmacia cuesta más caro y aunque yo por trabajar ahí tengo un 10% de descuento este estaba muy bien de precio y al final tiene protección 50 es para el cuerpo para la cara si es verdad que tengo de la farmacia que a nosotros por trabajar ahí cuando cumplimos diferentes retos las marcas nos hacen llegar algunos productos y me han regalado del IERAC tengo un protector solar y tengo otro disdín pero son de cara y me hacía falta uno de cuerpo así que aunque yo tampoco sé mucho de coger sol ni me gusta broncearme ni tostarme ni coger demasiado sol no me gusta pero aquí está por aquí tengo anacardos de toda la vida son naturales también no son tostados y estas gominolas que son unas multivitaminas del líder en teoría trae vitamina C vitamina A vitamina D vitamina B6 tiene niacina tiene ácido fólico vitamina B12 zinc y yodo así que voy a empezar a tomarlas a ver que tal porque ya uno está llegando a una cierta edad donde hace falta vitaminas entonces aquí las tenemos esto esto hace rato que lo quiero comprar pero la verdad que cuando iba al Eroski o iba a otro tipo de supermercado lo encontraba en un precio que no me parecía razonable entonces aquí estaban en 4.99 y he dicho esta es mi oportunidad y la he comprado esto huele delicioso son unas perlas para cuando tú estás lavando la ropa la puedes echar para un extra de olor nunca las he usado para qué decirles mentiras estas son de orquídea orquídea dorada pero huele delicioso vamos a ver qué tal y ya les iré contando igual por mi Instagram si me gusta si no me gusta posiblemente hoy mismo las estrenes porque tengo que grabar estas son unas dominolas para comer luego de la cena o algo así que me gusta siempre comer algo con un poquito de azúcar he tirado la casa por la ventana como decimos nosotros y he comprado la casa por la ventana no o sea un gástrico extra que no tenía planificado pero como en el Lidl venden cosas también de electrónica uno va y no se puede resistir esta es de la marca que venden en el Lidl es la Silver Crest y esto es un batidor de mano la compro porque número uno porque a mí me gusta hacer frijoles y todo entonces en Cuba uno solía tener como algo para escachar los frijoles las alubias y para que soltaran todo la como la masita que tenía dentro y quedara más rico pero en este caso aquí yo no tengo nada para escacharlo lo tengo que escachar con el mismo cucharón y me resulta súper pesado entonces compré esto además de para las salsas de las carnes cuando por ejemplo le echo la zanahoria y todas esas cosas a la carne pues luego se saca la carne se tritura todo y esa salsita se le echa por encima de la carne y queda muy rica eso lo aprendí aquí en España porque en Cuba no se hacía o al menos en mi familia y que yo supiera entonces aquí la compré me costó 9.99 y vamos a ver qué tal porque no la he abierto ya igual luego les contaré por mis redes sociales a ver qué tal y se las enseñaré luego tengo una malla de limones que por cierto en el líder es bastante cara con respecto al día en el día le hemos comprado a 1 euro y tanto o incluso rebajado a 99 céntimos y aquí estaba en 2 euros y pico así que me pareció un poco cara pero bueno la tenía que comprar y tortillitas que a mí me gusta siempre como para hacer una merienda rápida o para cuando no me dé tiempo almorzar o algo así hago algo súper rápido con una tortillita le echo un poquito de bacon queso y tal y me hago una tortillita súper rica para vender así que siempre trato de tener en la casa para una emergencia he aprovechado también porque no solo venden electrónica venden también ropa y cosas y he aprovechado para comprarme estos sujetadores porque bueno tengo un poquito del pecho grande entonces a veces me resulta un poco complicado encontrar sujetadores bikinis toda la parte de arriba para mí entonces estos eran bastante grandes trae dos me costó 9,99 también y decidí comprarlos para ver si me servían porque me hacían falta la verdad trae uno negro y uno así como beige entonces me los tengo que probar porque obviamente no me los he probado no sé si me sirven o no yo más o menos calculé pero espero que me sirvan porque me hace falta una caja de leche sin más aquí hay leche normal y leche sin lactosa bueno y en esta bolsa lo otro que tengo es plátano de canaria porque no lo sé pero en el Lidl creo que nunca he visto vendiendo banana normal el que hay es plátano de canaria pero estaba en oferta y huele delicioso el plátano de canaria y un saco de patatas sin más una malla de 5 kilos porque la verdad que consumimos bastante patata lo mismo que frita lo mismo que asada en carne pero consumimos un montón de patatas no sé qué me daría ya si no tuviera la patata o papa como decimos nosotros en Cuba y como se dice en Canarias siempre compramos yogur griego en este caso compramos el que es endulzado con azúcar de caña como buenos caribeños y como buen país que tiene tanta caña de azúcar entonces dos botes continuamos con ensalada tenemos por aquí una malla de tomate y por aquí aguacate que sale bastante caro por cierto aquí en España el aguacate siempre trato de cogerle en oferta pero hoy me apetecía y me lo compré caro en el sentido de que son muy pequeñitos y esto por ejemplo me lo como yo con un plato o sea un poco de arroz con aguacate y no sé un huevo frito y me lo como entero entonces me parece un poquín caro pero son gustitos que uno se da en Cuba al menos yo que era del campo casi todo el mundo tenía en su casa o los vecinos tenían aguacate entonces siempre había aguacate y son muchísimo más grandes o sea que te da para más de una comida y bueno si cuando llegué aquí a España que había el precio del aguacate la verdad que me resultó un poco chocante digo yo sin Cuba te lo regalaban que casi todo el mundo tenía en su casa o no costaba tan caro porque era muy común pero aquí la verdad que cuesta caro es más pequeñito y el sabor no es igual pero para quitarse la gana como digo uno para matar la gana si se compra bueno por aquí tenemos estas cosas que estaban en oferta este es un picadillo que ustedes saben que si me siguen por mis redes sociales que lo estoy comprando para hacer hamburguesa y no comprar la hamburguesa hecha ni ir al Burger King ni nada de eso porque ese tipo de hamburguesa no me gusta y esto es filete de ternera sin más este estaba en oferta costaba 6.85 pero estaba en oferta y este costaba pues 3.39 y luego estaba un 30% más barato así que super quesito mozzarella por aquí y natilla con galletitas por aquí dos fuets que el fuet es un embutido para los que no saben lo que es un embutido es bastante rico la verdad a mi me gusta y para picar así está genial tenemos estas costillas de cerdo 11.42 me costó pero la verdad que está bastante buena tiene bastante carne y esto unos choricitos para hacer frijoles o algo así gelatina por aquí esta trae de fresa de multifrutas y de limón y de limón que ahora para el veranito así fresquita del refri super bien compramos taco de cerdo porque me petece hacer como una especie así de harina de maíz y con esto queda super rico y luego estos chuletoncitos de ternera son de lomo bajo y me costó 6.28 pero para un día un gustazo luego por aquí tenemos unas gambitas o camarones como nosotros lo hicimos en Cuba que también estaba en oferta un 30% más barato y si logro ver en el ticket les digo cuánto me costó porque la verdad que no recuerdo bien y jamoncito para el desayuno este jamón serrano reserva nos gusta desayunar con esto taquitos de bacon para hacer lo mismo que pasta o las tortillitas que les comenté esto es un rollito de piña y almendra que si ustedes nos siguen hace tiempo saben que a él le gusta mucho y mortadella de toda la vida mortadella como le decimos nosotros en Cuba que es para freír para hacer espagueti también pasta ya vamos para la última bolsa y lo menos importante aquí tenemos helado de chocolate tenemos este y luego este que también estaba en oferta ya pero esto no es para esto es para muchos días igual los más fitness del mundo no somos luego pues cervecita por aquí para Eric porque yo tampoco tomo cerveza cerveza de Bilbao bueno pollito por aquí y ahora les enseño la cerveza este pollito 2.81 son muslitos vale mira esta cerveza yo nunca la había visto se llama oro y es de Bilbao es infiltrar y es de 1912 ustedes se acuerdan bueno yo no sé si ustedes vieron los vídeos de cuando fui a Cuba que en las tiendas en Cuba habían cerveza de Bilbao no era esta misma pero que me llamó muchísimo la atención porque yo vivo aquí en el país vasco que Bilbao pertenece al país vasco y no había visto muchas cervezas de Bilbao ni de aquí si solo la Keller que sepa yo pero bueno mira aquí cervecita de Bilbao ustedes saben que yo soy fanática de esto y me lo como de postre así las caliento tal cual le doy le echo un poquito de sal y me la como más pollo por aquí este salió en 4 con 27 es muslo con contramuslo lo que aquí le llaman jamoncito con trasero con cuarto de trasero una cerveza paulaner que paulaner creo que es alemana para él igual porque un día un amigo de nosotros nos dijo que la probáramos y a él le gustó muchísimo y ya para finalizar aceitunas verdes sin huesos yo tampoco las como ustedes saben para quien es tenemos esta por aquí y por último estos pepinillos en encurtido son agridulces miren que botes más grandotes les voy a estar poniendo el precio por aquí abajo bueno mi gente y este ha sido todo el vídeo por hoy espero que les haya gustado todas las cositas que compré en el Lidl si me preguntas yo no veo tanta diferencia de precio entre el Lidl y el Mercadona más o menos cuando voy compro lo mismo si es verdad que tengo que decir no sé si es porque estoy más acostumbrada a ir al Mercadona pero veo como que en el Lidl que está habiendo un poco más de variedad productos de diferentes partes del mundo cosas nuevas entonces pues la verdad que bien pero en cuanto a precio lo veo bastante similar hay algunas cosas que están más baratas en el Lidl pero luego te salen otras más caras igual en el Mercadona entonces pues ya donde más les guste si un día quieren comprar en un lado si otro día quieren comprar en otro lado así que nada mi gente ya esto ha sido todo el vídeo por hoy sin más me despido recuerden suscribirse al canal si les gustó este tipo de vídeos si les gusta esta dinámica o si simplemente quieren apoyarme porque es totalmente gratis es solo tocar en el botón que está ahí abajo que dice suscribirse y automáticamente estará suscrito a mi canal y si tocas la campanita de notificaciones youtube te dirá cada vez que suba un vídeo y así vas a poder verlo así que sin más me despido un besote grande y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!